Bueno, primero felicitar al Cáceres porque ha sido no solo claro merecedor de la victoria, sino por el hecho de haber metido más que nosotros, sino sobre todo por haber luchado y haber trabajado mucho más que nosotros. Creo que el partido tiene dos momentos claves, evidentemente uno es el 14-0, llegamos en el primer cuarto con uno de siete en tiros libres y con uno de cinco en triples. A partir de ahí remamos, remamos, llegamos al 49-41 a falta de 15 minutos y yo creo que ya no hay partido. De verdad que mi equipo tira por la borda el trabajo sobre todo de los 25 minutos anteriores en los que ha ido remando a contracorriente y ha llegado a ponerse a ocho y en prácticamente 15 minutos recibimos un 51-16, sobre todo propiciado yo creo que por nuestra bajada de intensidad y porque evidentemente ellos aprovechan un poco ese momento y dejamos de luchar. ¿Pregunta por favor? Muchísimas pérdidas de balón, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que la estadística se va hasta 27 en esos últimos 15 minutos, sobre todo incluso prácticamente los últimos 5-6 minutos en los que deambulamos en el campo, en los que dejamos de luchar. Yo se lo he dicho a mis jugadores y lo digo aquí de nuevo, yo creo que es un problema de humildad de cada uno porque la persona humilde siempre trabaja y nosotros hemos dejado de trabajar y no solo contra Cáceres sino contra cualquier equipo de esta liga, cuando dejas de trabajar se viene arriba y evidentemente pues al final ellos hacen un 15-33 en triples es significativo también de la cantidad de tiros que han podido tirar liberados. ¿Es un bajón físico? No, yo creo que es más mental, yo creo que es un bajo mental porque sí que es cierto que en el momento en el que nos ponemos a 8 hay un triple de marco, creo que luego viene otro triple, ya son 14 y en ese momento además se nos juntan luego un par de pérdidas tontas y el equipo se viene moralmente abajo. Sabemos que tenemos un equipo joven con mucha gente que no conoce la categoría y que yo creo que hoy le ha tenido que aprender lo que es esta liga y lo que es jugar contra equipos como Cáceres, que en el momento en el que tú bajas los brazos y te relajas, empiezas a recibir y a recibir canastas y a recibir otro canastas fáciles, que ha sido un poco de ahí que en 15 minutos pues hayamos recibido 51 puntos que me parece una auténtica barbaridad. ¿El problema es quizás la imagen que te pones a la que el propio resultado? Yo se lo decía a los jugadores, yo la derrota la entiendo, es parte del juego y a veces se gana y a veces se pierde, pero lo que no voy a entender nunca y lo que no voy a compartir nunca es que el otro equipo siempre pelee más que tú y hoy llegan a 100 porque pelean 100 veces más que nosotros. Yo creo que realmente ese es el número que marca las diferencias y la gran diferencia está seguramente en ver la de veces que ellos han tirado al suelo por un balón y nosotros no, o la de veces que ellos han ido a salvar un balón y nosotros no. Gracias. 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 Gracias.